Música Un misionero estaba hablando a una tribu remota que nunca había escuchado hablar de la vida y el ministerio de Jesús. El jefe de la tribu estaba sentado en la fila del frente escuchando intensamente todo lo que el misionero decía. Cuando la historia llegó a su punto culminante y el jefe escuchó lo cruelmente que crucificaron a Cristo no pudo aguantarse más. Se levantó bruscamente y gritó ¡Pare! ¡Bájelo de la cruz! ¡Soy yo el que tiene que estar ahí! ¡No él! Había comprendido el significado del Evangelio entendió que era pecador y que Cristo no tenía pecado. Cuando consideras esa escena del Hijo de Dios clavado en una cruz en agonía y sus heridas sangrando puedes decir de corazón ¡Yo tengo que estar ahí! Entonces, da un paso más y pon tu confianza en Él como Salvador para que puedas decir junto con Pablo ¡He sido crucificado con Cristo y ahora no vivo yo! ¡Es Cristo quien vive en mí! Jesús tomó nuestro lugar y murió para nuestro provecho puesto que llevó nuestros pecados abrió el camino para llevarnos a la comunión con el Padre Si te identificas con Cristo y crees que murió por ti Dios te identificará a ti con Cristo y te dará su justicia ¿Puedes decir? ¿Soy yo el que tiene que estar ahí? ¿Soy yo el que tiene que estar ahí?